Buenas tardes. En Caracas, Venezuela, al menos un muerto y 11 lesionados fue el resultado de una colisión de tres trenes que viajaban desde las zonas de los Valles del Trui hacia Caracas, información brindada por las autoridades venezolanas. El viceministro venezolano de Prevención y Seguridad Ciudadana reveló que un primer tren tuvo problemas con el sistema de frenos y recibió impactos de dos más que venían en su ruta. Lamentablemente, el conductor de segundo tren resultó fallecido. Las autoridades activaron de inmediato un operativo de evacuación y rescate. Hey, si quieres ver otros videos interesantes, entra a mi canal principal, Manny en Línea, o simplemente dale click aquí. Ciao.